¡Es hora! ¡Vamos! Y aquí está la hoja de respuestas. ¿Hay alguien aquí? ¡No! ¡Excelente! Iniciando la operación hoja de respuestas secreta. Escribiré fórmulas con tinta invisible. Y nadie podrá verlas. Excepto yo. Sus pruebas. Sin trampas. Mis super gafas. ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? Archie está actuando raro. Aleja las manos. ¿Qué? Estas son mis gafas. Ahora son mías. ¿Te gustan mis nuevos accesorios? ¡Wow! ¡Geniales! Pero tenemos que empezar nuestro examen. Hay una hoja de respuestas en el brazalete Poptube. Tengo que tirar de él. ¿Qué es ese ruido? Chicos, ¡cúbranme! ¡Gosan más fuerte! ¡Gracias! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Es una epidemia! ¡Debemos ponernos en cuarentena! ¡Sí! ¡El examen se reprograma para la próxima semana! ¡Oh, no! Una hoja de respuestas en una regla. Soy tan inteligente, ¿verdad? Sé la respuesta. Entonces, ¿cuál es la longitud de mis trenzas? ¿Quién tiene una regla? ¡Yo! ¡Toma! ¡Gracias, Nancy! Pero es demasiado corta. ¡Es retráctil! ¡Increíble! Espera, ¿qué es esto? ¿Una hoja de respuestas? ¡Ups! ¡Lo olvidé! Toma, asiento. Me quedaré con la regla. ¿No hay nadie aquí? ¡Sí! ¡Puedo empezar a prepararme para el examen! ¡Piruleta! ¡Listo! ¡Gafas con hojas de respuestas! ¡Listo! ¡Cinturón! ¡Máscara facial! ¡Una hoja de respuestas en la pierna! ¡Y una hoja de respuestas en mis uñas! ¡Brenda, ni siquiera lo pienses! ¡Oh, no! ¡No hay nadie aquí! ¡Genial! Tengo tiempo para preparar hojas de respuestas en mis pañuelos. Solo tengo que apagar el aire acondicionado. Y estoy listo para el examen. ¡Chad! ¡Estás aquí! ¿No puedes esperar para el examen? ¡Hola, chicos! ¡Hace tanto calor! Bueno, empecemos con el examen. Déjame recordarles. ¡Sin trampas! ¡Hace calor aquí! ¡Sí, adelante! ¡Necesito un pañuelo! ¡Funcionó! ¡Chicos, miren a la señorita Sharon! ¿Qué está pasando? ¡Lo comprobaré! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Les doy una F! ¡A todos ustedes! ¡Brenda, déjame copiar! ¡No! ¡Nancy! ¡No! ¡Oh, está bien! ¡Refleja la pantalla del televisor! ¡Sí! ¡Sé las respuestas! ¡Y no las voy a ayudar! ¡No! ¿Un mensaje? ¿La abuela te recogerá hoy? ¡Oh, no! ¡La abuela! ¡Qué lindo! ¿Abuela? ¿En serio? Es imposible memorizar las fórmulas. ¡Ya sé! Esconderé una hoja de respuestas en un lugar seguro. ¡Mi tacón! ¿Por qué tienes que lavar el piso ahora mismo? ¡Tengo prisa! Voy a sacar mi hoja de respuestas. ¡Oh, no! ¡La tinta se corrió! ¡Todo fue en vano! ¡Es hora del descanso! ¡Déjame en paz! ¡Escribir una hoja de respuestas en braille no es tan fácil! ¡Señorita Sharon! ¡Exámenes! ¡Estoy tan cansada! ¡Y vine preparado! ¡Sé las respuestas! ¿Qué? ¿Una F? ¡Así es, Chad! ¡Estuve tan cerca! ¡Hacer trampa está en contra de las reglas! ¡Hola, Archie! ¿Llevas chaqueta? ¡Hace frío hoy! ¡Adelante! ¿El truco de la manga debería funcionar? Mientras tanto, usaré una hoja de respuestas. ¡Oh, no! ¡Dame la hoja de respuestas, Archie! ¡Y aquí está tu F! ¡Los auriculares están aquí! ¡Estoy escuchando la respuesta! ¡Eso parece sospechoso! ¡No estoy haciendo trampa! ¡Está bien! La siguiente respuesta es... ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Señorita Sharon! ¿El generador de ruido funcionó? ¡Bien! ¡Me rindo! ¡Nadie hará trampa en mi clase! ¡Este escritorio es mío! ¡Es hora de sacar mi microhoja de respuestas! ¡Chad! ¡Déjame copiar! ¡Espera! ¡Toma! ¡Eso deseas! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡No quise hacerlo! ¡Esa es una hoja de respuestas! ¡Aquí está tu nota! ¿Una F? ¡No! ¿Dónde escondo esta hoja de respuestas? ¡Ya sé! ¡Nadie la notará aquí! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡No es la mejor idea! ¿Qué le pasa? ¡Brenda! ¡Sal de aquí! ¿Pero por qué? ¡Chad se preparó para el examen! ¡Tiene hoja de respuestas en su escritorio! ¡Espera que la señorita Sharon no me vea! ¿Algún problema? ¡No! ¡Ya tengo la mitad de las respuestas! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Casi me atrapan! ¿Qué? ¿Una F? ¡Por hacer trampa! ¡El examen está comenzando! ¡Pero Nancy se está tomando su tiempo! ¡Nancy! ¡El himno no se canta solo! ¡Impresionante! ¡Aquí está tu prueba! ¡Lo creyó! ¡Hay una hoja de respuestas en la tableta! ¿Haces trampa? ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Qué? ¿Una F? ¡Por mentirme! Escribir fórmulas en un billete de 100 dólares es una gran idea! Nadie se dará cuenta de que es una hoja de respuestas. Chad, ¿estás haciendo trampa? ¡Dame tu hoja de respuestas! ¡Oh! ¿Esto? ¡Claro! ¡Tome, señorita Sharon! ¿Ah? ¿Dinero? ¿Está tratando de sobornar a la señorita Sharon? ¿Eso es posible? ¡No! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡De ninguna manera! ¿Esto es lo que haré? ¿O tienes una F? ¡Eso es imposible! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué manera de ocultar la hoja de respuestas te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!